Te voy a confesar algo, no puedo dejar de pensar en ti, eres inolvidable, eres el mismo asunto de la palabra y quienes tienen la suerte de cruzar tu camino se sienten bendecidos por compartir un momento en tu presencia eres la personificación del encanto, la esencia misma de la inolvidable y asentida desde el momento en que entras en una habitación, todos los ojos se vuelven a ser atraídos por una fuerza maravillosa que no pueden resistir tu presencia es como un hechizo y todos quedan cultivados por la combinación perfecta de misterio y cariño que amas tus veromonas atractivas parecen tener un poder sobrenatural como si fueras una persona dotada de la luz de seducción incluso sin darse cuenta, las personas se sienten irresistiblemente atraídas hacia ti como si estuvieran siendo guiadas por un hombre que siempre quiere su peligro directamente a tu ser eres fascinante y la curiosidad que despiertas en los demás es una prueba de tu alegría tu personalidad versátil y carácter encantadora se indica y bueno, incluso una aventura emocionante llena de sorpresas es imposible no contagiarse tu alegría, cada gesto que haces es como una danza se utiliza todos los presentes cada palabra de bluetooth es música para los unigeles que se escuchan no 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 no